aquí en samara en esta zona está el búnker de stanley y además también está al fondo la principal fábrica de cerveza centenaria fábrica de cerveza de la principal cerveza de rusia aquí en samara vamos a estar visitando estos lugares que están prácticamente en la misma zona en la misma área que es un área turística por excelencia y que muchísima gente viene a visitar aquí en esta ciudad donde uruguay estará jugando frente a rusia el último partido de la primera fase de la copa